Si eres de aquellas personas que viven en una casa en donde no se tiene acceso al suelo para poder colocar plantas, debes saber que existen una amplia variedad de especies vegetales que nos van a permitir realizar hidrocultivos o tenerlas directamente creciendo en el agua. Esta opción va a ser ideal si no tienes suerte con el cuidado de las plantas, ya que es una forma sencilla de tener un espacio verde en tu hogar. Hace algunos meses hemos realizado un video en el que hablamos justamente sobre este tema. En esta ocasión vamos a expandir aún más esta lista ya que vas a conocer otras plantas que crecen bien en agua y vamos a contarte algunos consejos y recomendaciones para que crezcan de manera correcta. Si estás interesado en este contenido nos podés ayudar dando me gusta, suscribiéndote y activando la campanita para estar al tanto de cuando subimos un nuevo e interesante video. Comenzamos esta interesante lista con una especie vegetal que ya la hemos nombrado en un anterior video. Se trata de la conocida como la planta del dinero, planta del dólar o hiedra sueca, una especie con ramas y hojas suculentas siempre verdes. Su nombre se debe a la creencia popular que proviene del sudeste de África que relaciona esta hierba con su buena fortuna. Sea verdad o no, no deja de ser una especie muy decorativa, con hojas circulares, brillantes y de bordes dentados. Es más, también produce una interesante inflorescencia siendo pequeñas flores que crecen en un tallo floral de un color crema con manchas algo violáceas. Al día de hoy esta planta se encuentra muy extendida como planta de interior debido a su práctico tamaño y fácil cuidado, creciendo muy bien en cualquier recipiente con agua. Otra planta que puede crecer muy bien sobre el agua es la conocida por los nombres populares de cinta, mala madre, araña o lazo de amor, siendo nativa de Sudáfrica. Esta es una especie perenne y de gruesas raíces tuberosas, la cual va a formar una roseta central con hojas angostas y largas, siendo lanceoladas y midiendo hasta 40 centímetros de longitud. Estas hojas van a presentar un color verde claro con unas franjas blancas amarillentas en el centro o en sus bordes. También le van a salir largos tallos que van a dar lugar a flores blancas y a nuevos brotes que vas a poder ir quitando y colocando en una maceta con agua. Una buena idea es ubicarlas en cocinas o baños, ya que van a absorber la humedad del lugar. Es más, también va a ser pet friendly, por lo que no vas a tener que preocuparte si tiene mascotas, aunque debes tener cuidado si tienes un gato. Si lo que te interesa es una planta más aromática y que puedas consumir en tus comidas, entonces te podemos nombrar al popular romero, ya que su sabor es ideal para complementar todo tipo de alimentos. Se trata de un subarbusto perenne, frondoso y muy ramificado, siendo nativo de la región mediterránea. Sus hojas son de un color verde en su haz y grisáceas en su embés, siendo pequeñas y muy abundantes, además de presentarse de forma lineal y opuesta sobre sus tallos. De hecho, también le van a nacer una gran cantidad de pequeñas flores, estando ubicadas en las puntas de sus tallos y siendo de unos tonos violetas. Lo ideal es colocar un esqueje joven, fresco y fuerte, en una maceta con agua, ya que te permitirá empezar una nueva planta en tu cocina. Recuerda que debes recibir la cantidad de luz adecuada y el recipiente debe estar lleno hasta la mitad, sin tocar sus hojas. Continuamos la lista con una especie que es llamada vulgarmente como cuna de Moisés, bandera blanca o espatifilo, siendo una planta fácil de cultivar en tierra y todavía más si lo haces solo en agua, ya que se adapta muy bien al hidrocultivo. Esta especie, perenne de origen sudamericano, va a aportar mucha paz y tranquilidad al hogar gracias a sus hojas y flores. Sus hojas van a presentar un color brillante, teniendo una forma ovalada y una elegante forma lanceolada. Por otro lado, lo que parecen ser sus grandes flores en realidad se trata de su espádice, siendo una hoja que se asemeja a una vela y que va a envolver a las semillas en forma de una manta, teniendo un color blanco crema. Es gracias a sus simples colores y su fácil mantenimiento que la hacen ideal para colocar en oficinas, zonas de trabajo o estudios. La siguiente planta también posee un nombre relacionado con la Biblia, ya que se la conoce como costilla de Adán o cerimán, una especie trepadora que es endémica de las selvas tropicales. Si bien es muy común verla crecer en tierra, en una maceta, con sus hojas ocupando una gran cantidad de espacio, lo cierto es que también puede estar en agua colocando un esqueje que incluye un trozo de tallo en un jarrón para que se vaya desarrollando en él. Con respecto a sus verdes y brillantes hojas, a medida que van creciendo, van a adoptar esa forma partida o agujereada como si de una costilla se tratasen. Eso sí, ten en cuenta que es una planta que va a necesitar mucha luz natural para que pueda desarrollarse de manera correcta, por lo que conviene colocarla cerca de una ventana o un lugar donde dé mucho el sol. Si nos dirigimos a las especies bulbosas, te podemos nombrar a Anciso blanco o Paperwhite, siendo originario del Mediterráneo. Esta planta es muy fácil de cultivar ya que puedes colocar su bulbo en un jarrón estando apoyado sobre un suelo de piedra o grava de forma que funcione como una especie de nivel para el agua. Es preferible que este jarrón disponga a cierta altura para que la planta tenga un lugar por donde pueda crecer sus erectos tallos sin problemas, aunque pueda hacerlo sin la necesidad de recurrir a este. Es en sus extremos donde va a dar lugar una gran cantidad de flores con pétalos de tonos blancos, además de unos estambres de color amarillo. Un dato interesante es que esta floración va a ser invernal, porque va a ser una buena opción para agregar color a esos días fríos de esta estación, ya que, además, va a estar presente durante todo el invierno. Ahora bien, debes saber que cada especie vegetal tiene ciertas especificaciones, razón por la cual existen algunos puntos importantes que hay que tener en cuenta para asegurarse de un correcto crecimiento. Si bien la lista de plantas para cultivar en agua puede ser muy amplia, no todas van a tolerarla de la misma manera. Esto lo vas a notar al pasar los días o semanas, ya que algunas podrán estar sumergidas solo por un tiempo hasta colocarlas en tierra, mientras que otras van a poder hacerlo toda su vida, llegando a lograr una apariencia similar a como si estuvieran en tierra. El recipiente en donde van a estar albergadas es recomendable que sea de vidrio, ya que podrás apreciar mejor el estado del agua y cómo avanza su crecimiento. Sin embargo, también puede ser de cerámica, plástico o de algún material que no se corroga con el agua. Es preferible que el agua no sea de grifo, ya que puede contener mucho cloro. Lo mejor es que sea mineralizada, ya que posee muchos más nutrientes. Eso sí, no es necesario cambiarla con tanta frecuencia, con realizarlo una vez al mes puede ser suficiente. Durante el verano debes rellenar el recipiente si ves que el agua se evapora, de la misma forma que hay que cambiarla si ésta se encuentra sucia o con larvas de mosquitos, evitando posibles insectos transmisores de enfermedades. Si bien la planta se va a encontrar en permanente contacto con el agua, solo lo deben hacer sus tallos y raíces, ya que, si lo hacen sus hojas o flores, pueden terminar pudriéndose. Es probable que algunas requieren un pequeño refuerzo, por lo que es recomendable realizar un ligero rociado en la parte superior de las hojas. Con respecto a sus raíces, procura que éstas tengan el espacio suficiente para crecer, aunque siempre podrás recurrir a dividir la planta o pasar a un recipiente más grande. Ahora bien, si hablamos del lugar en donde debe estar colocada, recuerde evitar las cercanías con la fuente de calor o las corrientes de viento. Además, si la planta no tiene suficiente fuerza, siempre vas a poder recurrir a la aplicación de fertilizantes líquidos o sólidos, agregándole nutrientes al agua. Eso sí, si crees que te encuentras en un nivel más avanzado de cuidado de plantas de forma acuática, puedes ver algunos de nuestros videos en donde hablamos en profundidad sobre los interesantes métodos de hidroponía y aeroponía. El link lo podrás encontrar en la descripción de este video. Además, si quieres saber más en detalle de cómo hacer una correcta reproducción de plantas a partir de los esquejes, nos lo puede decir en la sección de comentarios de este video. Para finalizar, debes saber que este estilo de cultivo es una opción ideal para la ornamentación, ya que a los recipientes en donde van a estar las plantas, se le puede agregar todo tipo de objetos para darle un toque más original y estético. Esto va a provocar que visualmente sea más armónico y amable, siendo un pequeño espacio verde natural y necesario para el bienestar. Así que bueno, estas fueron algunas plantas que crecen en el agua y algunos importantes consejos. Si estás interesado en que hablemos sobre algún otro tema relacionado con las plantas, nos los puedes comentar.